Ha caído en Cipe-Cipe, Cochabamba, aquel hombre que habría abusado a varias menores de edad. Le damos los detalles. El violador en serie, Armando Molina Almanza, de 27 años de edad. Ha estado detenido preventivamente en centros penitenciarios, tanto de Iacuiba, en El Palmar, como en San Sebastián, varones de nuestro departamento. La aprehensión que se ha realizado al sujeto y en el allanamiento al domicilio, también se ha podido secuestrar esta motocicleta. Los cuatro casos, todas estas son menores de edad, de 13 a 15 años. Las víctimas han identificado al agresor. Cuando éste aborda a sus víctimas en zonas o lugares despoblados, haciendo uso de la fuerza física y de armas blancas. Somete a las mismas para dejarlas sexualmente, les sustrae a los objetos, las golpea, las amenaza de muerte. Pero cuando estas menores ofrecen resistencia, este sujeto las golpea. Como operaba este violador en serie, los familiares de las víctimas rompieron el silencio. Y junto a la red Bolivisión se realizó un recorrido donde el negro cometía estos vejámenes. Este camino, este lugar es totalmente silencioso. ¿Quién de buena voluntad puede hacer estas cosas, esta limpieza, esta parte de esta limpieza? Es Tito. Estoy al interior de estos arbustos y estoy seguro que usted no me ve. Estoy seguro, voy a mover algunas ramas, pero no me ve. Pero voy a salir, mire. Y es que al interior de este lugar hay un espacio que está completamente vacío. Y donde dicen los padres de familia, este sujeto violador en serie operaría. Yo quisiera pedirle justicia porque pasó por este camino a mi hermanita, ¿no? Por el exerrio dice que se lo ha llevado y le ha golpeado, se lo ha quitado.